Un día descubrí, o me hicieron descubrir, Que mi color de piel no era bonito, Que debía silenciar mi Quechua, porque daba vergüenza, Renniego de lo que nos enseñaron, Renniego de esta humanidad dañina, Elijo no pertenecer, Soy india, soy chola, soy serrana, Soy del campo viviendo en la ciudad, Soy terca y rebelde, Soy feminista, estoy en cuarentena, Pero no silenciada, Porque si no hablo, no existo, Soy del campo viviendo en la ciudad, Soy del campo viviendo en la ciudad, Soy del campo viviendo en la ciudad,